Acá en Latinoamérica Oh, 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 Daniel Pereira Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica Donde nace el sabor y definitivamente hoy nace el sabor Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba acá en Latino, arroba Daniel Pereira TM, arroba Joaquín Castellano Joaquín Castellano Mira, yo pienso que la gente sabe de dónde eres tú Se pueden dar cuenta por el acento un poquito Ustedes pueden escribir a través de las redes sociales y decir de dónde piensan que es este personaje que vamos a entrevistar hoy Bienvenido acá en Latinoamérica ¿Cómo estás? Cuando te dicen la palabra Latinoamérica, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Latinoamérica, bueno, se me vienen mis raíces, mi país, mis hermanos, mi familia, yo qué sé Todo, todo lo mío está allá en Latinoamérica pero al final vivo acá en Europa Vives acá en Europa pero yo pienso que muchísimas personas que te siguen a través de las redes sociales Quieren saber hoy cómo fue tu infancia en Argentina Ah, muy bonita, muy bonita Yo tuve una infancia muy linda que me marcó mucho la vida Como para después estar desarrollando lo que desarrolla un poco acá en Europa Que es llevar los tópicos, digamos, o la cultura un poco argentina a España en este caso que es donde estoy trabajando Si hablamos de sabores gastronómicos, ¿cuáles son esos sabores que te cautivan de Argentina? Ah, es lo que más me gusta de Argentina Yo voy a Argentina cuando voy y engordo 5 kilos Ok, siempre vuelvo con 5 kilos de maldosa y leche, me fascina Y acá podés conseguir, pero bueno, no, está en todos lados como allá Y yo qué sé, la milanesa de mi vieja, el asado, obvio, las empanadas, es que me gusta todo La pizza, además tenemos lo mejor La parrilla La parrilla, el asado ¿Por qué dicen que la mejor parrilla es la Argentina? Bueno, yo creo que tenemos la mejor carne Y hacemos los mejores cortes Y la verdad que no sé muy bien por qué, pero es lo mejor Y qué tal se va aquí en la cocina, eres bueno cocinando Soy malísimo cocinando Ok, pero es que me ibas a decir, soy muy bueno cocinando Soy malísimo, soy malísimo, no, no Hice pocos asados y la verdad que no me salieron muy muy bien como esperaban Pero bueno, los españoles si lo creen, viste Yo lo hago, le digo, esto es así, sabe así, está bueno así Así es como se hace el verdadero asado Claro, y ellos dicen, ah, qué bueno Y yo, me salió re mal A mí me pasa lo mismo pero con las arepas Cuando llegó a las arepas, los españoles me dicen, están deliciosas Y yo le digo, así es como se debe hacer ¿Y están buenas o no? A veces sí A veces me salen cuadradas Pero como buen venezolano comencé a hacerlas redonditas Después le haces un poquito y vas a dar la forma Y listo, ricas las arepas también Son súper deliciosas Pero hay otra cosa que me llama la atención Porque muchas veces, hoy en día Cuando hablamos con los chicos más jóvenes Tú le preguntas sobre su infancia Y de repente te hablan de un iPhone O te hablan de cosas como que más material Pero yo siento que nuestra infancia Fue como que más de estar en la calle jugando En la calle con la pelota, total Sí, sí, sí ¿Qué juegos recuerdas? Yo salía a la calle con el skate Con el skate Con la pelota Yo qué sé, todo el día con los amigos La verdad que yo creo que era una mejor época para crear sociedad Que ahora tienen los nenes que están con el iPad y con todo eso Que si nos hubiese tocado a nosotros, no sé cómo estaríamos ahora Estaríamos todos así como que... Estaríamos haciendo la entrevista así Pasando el mensaje Hay otra cosa que también me llama la atención Que hace poco montaste un vídeo en YouTube Que hablabas más o menos de la diferencia de los acentos De Argentina y de España Cuando va una persona a buscar un empleo Y se encuentra con cantidad de palabras que son totalmente diferentes y tienen significados en diferentes países Sí, sí, es que eso es así O sea, totalmente le pueden pasar mil situaciones así Los argentinos que recién llegan a España Y me junto con ellos Les pasan mucho estas cosas Y me hace mucha gracia Porque ellos no se dan cuenta, viste Y acá los españoles les dicen ¿Qué te estás diciendo? ¿Podemos tratar de decir alguna de las frases que de repente sean como más decentes? Que no tengan tantas groserías que podamos compartir con los latinos Difícil, que no tengan grosería difícil Ahí lo agarraste No sé, la piña por ejemplo Que en Argentina es un golpe Aquí es la naná ¿Y cómo le dices tú a la fruta en la Argentina? ¿Piña igual? No, en la Argentina es la naná Por lo menos en mi caso En América Latina también sucede En Venezuela también sucede mucho esto Que por lo menos a la sandía Nosotros le decimos patilla ¿Patilla? Sí, patilla Acá yo le haría un chiste con la patilla ¿Cómo le llamas tú a la fruta la pasión? Ay, ¿sabes? No sé cuál es El maracuyá El maracuyá Nosotros le decimos parchita Maracuyá Pero yo le digo maracuyá acá en España En Argentina no me acuerdo si se dice maracuyá ¿Y cómo le dices a la banana? A la banana en Argentina es banana y acá es plátano Bueno, nosotros en Venezuela le decimos cambur Y acá, banana Nada que ver Nada que ver Tenemos que hacer un video de argentino-venezolano Versus venezolano Claro, claro Porque es una locura y yo pienso que cambiamos demasiado la frase Muchas A pesar de que hablamos español yo pienso que son los votitos de los latinos Sí, sí, totalmente Y aquí también, de los europeos Hice un video con un chico chileno y con un español y un argentino, ¿no? Y nos decíamos en plan de ¿Qué tal te fue anoche? Y uno contaba todo bien en chileno que no entendía nada El otro era el argentino, el otro español y de verdad que no se entendía nada Y era espectacular como podemos hablar del mismo idioma y tener tantos diferentes palabras Con lo mismo, como decimos, un objeto, decimos 40 palabras sobre el torneo Mira, nos toca hacer una pequeña pausa comercial Pero al regreso, yo quiero que tú le des una recomendación a todas aquellas personas que nos sintonizan ¿Por qué motivo tienen que ir a Argentina? Esto es acá en Latinoamérica, donde nace el sabor Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira